¡Ponemos comenzar! 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 ¡Ponemos! 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 ¡Vamos! En la rotonda coja la segunda salida. Mantente a la derecha. ¡Salga ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya recto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya recto! ¡Gracias! 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 En la rotonda coja la segunda salida Mantente a la derecha. Saca ahora. Mantente a la derecha. Mantente a la derecha. Vaya recto. Mantente a la derecha. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mantente a la izquierda. Gracias. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gracias. 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 Continúe a la derecha. Gira a la derecha. Gracias. 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 En la derecha. Gira a la derecha. Salta. 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 Mantente a la derecha. En la derecha. En la derecha. En la derecha. Salta. Vaya recto. Esté preparado. Esté preparado para girar a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. El del de la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Esté preparado para girar. iks. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!